Bueno, entonces ya continuamos ya acá donde mi abuelita, gracias a Dios está aquí en la casita y a veces ella sale, pues sale a ver a sus hijos, a sus hijas, pero hoy sí lo encontramos acá. Entonces la verdad que ya estamos contentos porque venimos a compartir un delicioso bistec de hoy, hoy. No, ese es lo de hoy, hoy. No, la vaca Lola ese, vaya, entonces. La vaca Lola, la vaca Lola. Bueno, entonces. Hoy tuvimos la dicha de venir a preparar un bistec acá con la abuela. Sí, porque ya ratito no habíamos grabado, bueno, de grabar sí ya ratito. Ya que ella está todavía acá con nosotros, tenemos que darle su carnita para que ella lo mire que lo comió. Eso. Lo saborea. Así es, entonces la verdad que a disfrutarse fue porque incluso este sartén es bien cómodo porque está algo como guacaludo, va. Ajá, guacaludo. Ajá, entonces la verdad que va a salir nítido la carne. Calidad va a quedar. La carnita. Es un bistec para chuparse los dedos. Ya rato que no comerlo ya. Ya ratito, va. Sí, ya tenemos rato ya. Esa ya, ¿eh? Ya tiene rato, va, le dice. Sí, hay que rato ya. Entonces ahora la vamos a preparar aquí en casa de la abuelita. En casa de la abuelita. Así es. Bueno. Con una cebolla morada. Sí. Eso sí es muy cierto. Bueno, dale tilín. Uy, ya está caliente. Dale tilín. Eso tilín. Dale pues. Ah, ¿qué dice Elena? Dice que la quería sacar acá. Nada. Una nena que decir sí. Ah. Como yo no tengo más, quiero dar a Diana. Ay, ay, ay. Bueno, entonces. Ahí sí que. Ahí sí que está. Se ha dicho. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, entonces la carne ya está. Ah, ya cambia color, va. Sí. Ah, de veras, ¿eh? Está cambiando el color, sí, te da. Ahí está la abuelita ya esperando. Ya esperando. Ahorita van a echar los jil tomates. Ahorita no, ¿eh? Los molcajetes. Ah, pero picanos. En redonda, Elena. Ay. Tiene que saber, Elena, porque el día que se va a casar. Ah, sí, porque ni mo que el hombre lo va a mandar a hacer su comida, no va. No. Sí, porque uno de hombre tiene que estar bien modelado, bien tipo. Bien sexy. Ajá. ¿Cómo se para, Toñita? Mira, y ahorita, ¿cómo ando? No es. Mira. Toñita, ¿cómo se para, Toñita, si sabe su foto? Ah, voy a enseñar. Vaya, Lenita. Entonces, ya está procurando hacer la comida porque ya cuando viene su chambelán, pues. Mi cuñado sí se para, ¿eh? Ah, sí. Todavía no es tu cuñado. Ah, no. ¿Va a ser o no? Sí, va a ser. Si saca las pilas, está bueno. Si no, pues, lo va a dejar el tren. Va a sacar las baterías porque ya puede ser chuchito, tamal, huevito colochado. Sí, porque si no se ponen las pilas, él va a venir, eh, choja, se lo va a ganar. Definitivamente se lo va a ganar. Vaya, entonces ahí sí que, ahí si va a dejar la carne para otro, pues está bien. No, ahorita los tomates ya están pedaciando. Rodajando. Mira esos tomates con pescado, te digo que. Adentro el pescado sale bien rico. No, así crudo. Sí, de campo en el río con pescado. Sí. Ajá. Reciéndolo. Ahora no te dirámos. Abuela, calidades. A ver, pano. Sí, hay calor. Está ya no te dirámos. Todo tomate. Ahora sí, todo mareo, guapísimo. Amarilloso. Abuela, le queremos dar una noticia. ¿Eh? De que no va a estar ocupado mañana. No. No, vamos a la playa. Ah, ya, gracias. Vamos a ir a la playa a distraer un rato a mi abuela. Ajá. ¿Cuántas veces hay una ahí? ¿Cuántas veces se conoce el mar? Ah, ya tantas veces. ¿Tantas veces? Sí, porque ese día se fue por nosotros también. Ajá. Sí, pero, o sea que hay veces que uno no conoce, a veces solo una vez o dos veces. Sí. Entonces, ya cuando es varias veces, pues ya uno ya conoce como es el mar. Ajá. Entonces, ahorita y para mañana. Gracias. Mañana a las siete y media le vengo tres. Ah, va. Ajá. Ahí le voy a venir a traer mi carro aquí. Ajá. Para escuchar que le hago pit pit y ya. Ajá. 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 Entonces, ya pues aquí venimos a traer mi almuerzo para usted. Mañana. Para disfrutarlo acá. Gracias. Miren la carne. Hala, qué rico. ¿Quién le gusta la carne? Sí. Sí. Ah, sí es. A mi abuela le gusta comer caldo de res también. Ajá. Oye, aquí en Nueva no venden esos rellenitos. Ajá. Sí, bien rellenados, están los huecitos. Ajá. Hasta uno lo hace. Ajá. Ajá. Así lo hacía uno. Así. Yo así no había comido. Tiene como jute. Ajá. ¿Tú gallano? Tampoco. Yo también. Ajá. Tiene un jute. Ese día cuando nos fueron a traer carne, Noe dijo que lo cachaban rellenito. ¿Qué se hace? Yo pensé que lo vendí todos esos de plata, ¿no? Ah. En Patulúl se encuentra Guanacá. Ajá. En Patulúl sí va. Ajá. La carne. En Patulúl sí no hemos ido, no sé. Bueno, he ido yo, pues. Me llegaron de un día, vamos a ir. Yo solo una vez he ido. Ah, sí, ¿alguna vez? Sí, solo una vez. Sí, solo una vez. Yo en Patulúl conozco, yo, donde voy a andar. Ah. En cada la nueva, ¿no? No. No. Porque usted solo en Patulúl iba a comprar sus productos. Ajá. Sí, porque ellos antes tenían una tienda acá que vendían, entonces ellos iban a comprar sus productos. Ajá. Sí. Ajá, mi abuelo. Mi abuelo venía con sus costales, traía carne para comer, todo eso. Ajá. Ajá. Ahora ya no hay nada. Ahora ya se terminó. Ya. Es duro perder a alguien, va abuelo. Es duro perder a alguien, va abuelo. Ah, sí. Es duro. Sí, porque todavía me acuerdo que esta casa sí estaba como recta. Sí, ajá. Triste. Sí. ¿Y cuántos años tenía él cuando abuelo? 50. No. 75 cumplidos. 75 cumplidos. 75 cumplidos. 75 cumplidos. ¿Ya estaba más que ella? Ajá. Sí. Yo lo conocí todavía. ¿Lo conociste? Sí, lo conocí. Ajá. Pasaba con mi abuelita aquí a tomar una agua en la tiendecita. Ah, sí, pero usted está pequeña. Ajá, pequeñita estaba. Estaba pequeña. ¿Conociste? Sí, yo sí. Aquí estamos, ya aquí estamos ya cuando él se murió. Ajá. Aquí estamos viviendo ya. Ah, sí. Sí, ajá. Cuando él se murió. ¿Qué le gana tú? Eso sí, ¿qué le gana? Yo solo hago porque me lo conocí. No puedo. Yo sí los conocí, los conocí. Yo sí los conocí. No, si nada, papá y mamá de Noé, yo sí los conocí. Sí los conocí. Yo igual los conocí. Luego se van los tiempos, hombre, así que... Uno solo trae el prestado a la vida. Sí, hombre, aunque uno quisiera comprarlo para... Ya, no se puede. Pero también si lo compras y que no tenés el dinero para pagarlo, igual. Igual. Igual te da. Feliciado. Sí, ajá. Que se afiaba, apuntaba el padero, nada así. No se afiaba. No se afiaba. Ay, no se afiaba. Qué mércola de no ser afiaba. Compréndenos, amigo. No se afiaba. No se afiaba. No se afiaba. No se afiaba. A la granja. No, pues tener un negocio, la mayoría es que vienen a afiaba. Hay personas que sí pagan, hay personas que no, pero hay personas que comprueban a las personas y el que pagan pues se les da y el que no, pues ya no. Sí, en mi criterio, amigo, si algún día tenía un negocio, pues primero le diera de 150 para ver si paga. Dos veces se aprobarían eso. Ajá. Para ver si paga, entonces sí, candidato. Ajá. Después va más para adelante y no paga. Ajá. Ese es lo malo. Sí. Ese es lo malo, güey. A ver, ¿qué se quiere ganar? Pan, que agua, que pan, huevo. Todo lo sabe. Todo. Pa' comerlo es bueno, pa' pagarlo. Sí, hombre, es que lo que pasa en negocios es de que cuando ya no hay cosas, pues ahí quiere comprar y a veces no hay uno. Ajá. Es que uno tiene que comprar más productos también. No se puede. Ajá. Sí. Sí. Bueno. ¿Pues? Sí, abuela. Sí, esa es la verdad. No, pues entonces ahí sí que es listo para mañana, güey. Se va con nosotros, de nuevamente. Ya con el pescado, esas pescadoras, así. Ajá. Pero dice Antonia que esos pescados... Ajá. Un tiburón. Un tiburón. ¿Es tiburón, va, Antonia? No, no. Es pez. Ajá. Es pez. Espada, algo así. Ajá. Pez espada. Pez. 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 Pez.